Se me olvido añadirle al video, bueno decirles que les recomiendo que se registren con una cuenta nueva Y el Paypal ya no es necesario tenerlo verificado, pues eso fue todo Hola que tal chicos, muy buenas, bienvenidos a un nuevo video Bueno hoy estamos acá en la pagina de traffic, bueno de inocurren, de como cargar cash mas rapido Y les voy a enseñar un truco para saber como yo cargo cash mas rapido Bueno chicos, primero vamos a crearnos una cuenta y vamos a hacer paso por paso A ver, vamos a estar en mi canal principal, no se porque se me dio la locura cuando pierdo 0818 0818 Acá ya saben, repiten la contraseña Acá les registrarán el que tenemos que ir al Hotmail Bueno Hotmail Vamos al correo que escogimos Mal registro es super facilito, es lo mismo como que en cualquier otra empresa Tenemos que ver Link de activación No, como no nos deja darle click, vamos a copiar el link A ver A ver, a ver, a ver, a ver Acá está Pegamos No se porque estoy en incógnito Bueno Ponemos el usario No Activar de co-de ¿Cuál es el código de activación? ¿Lol? ¿Ah? Ah, ya, en la parte de acá te sale mostrar contenido Por eso no me dejaba ir al link Ahora, a ver Ahora sí, compañeros No sé, acá copiamos lo mismo, a ver No sé qué hice Ah, ya, una vez ingresas ese link al de acá Acá, no sé, creo que esto ya está confirmado Ya no tienes que hacer nada, solo lo cierras Y entras a tu cuenta Normal, ya, vamos de frente al truco Al truco, ¿cómo es el truco? Bueno, como Bram Estoy en cero puntos y esa es la única cuenta La última cuenta que voy a trabajar Eh, tenemos que irnos al chanchito No, al chanchito no, al mouse A ver Primero vamos a explicar lo básico Cae de 3, de 1 Acá hay un contador, ojo Esperamos que salga el anuncio Continuar Carga Listo Y ya, a ver, se pone en verde Se puso en verde Y ya tenemos Mis tres puntos Joder, acá están mis tres puntos Bueno, ahora Acá están de 3, 1 Acá está de 5 a 30 Y acá de 30 a 60 Pero, ¿cómo activamos estos puntos? Acá tienen que buscarlo en traductor Eh, cada uno de estos Ya Acá hay de 60 Acá hay de 25 a 50 Y acá de 100 a 400 Pero, pero, pero Estos Bueno, acá está Son de 250 a 2,000 puntos A 2,000 puntos Para esto Les recomiendo algo O sea, miren 5,000 puntos Con 5,000 ya Punto Ya prácticamente Ya tienes un pin de De 6,000 de cash O sea, prácticamente Es decir Porque te faltarían en sí Unos 800 Pero que los puedes conseguir fácilmente Con otra aplicación ¿Cómo hacemos esto? Eh, o ¿cómo yo hago esto? ¿Cómo es mi truco? Mi, mi pin, pam, pin, pam Eh, ahora tienen que necesitar un celular Eh, la mayoría de aplicaciones Son para descargar ¿Qué hacen? Las descargas Eh, las Usas creo que 5, 10 minutos Y las borras Ninguna aplicación viene con virus Eso les digo Eh, nada más Eso sería todo En serio Es un puntazo esto A mí me sirve bastante Por eso es que yo cargo 30, 40, 50,000 de cash Eh, se los recomiendo Que hago Pero, 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 pero Si al inicio no les funciona esto Tienen que hacer Una buena cantidad De puntos acá O sea, de 3 y De 5 y de 15 Pues ya, ya saben ya Y pues nada chicos Eso sería todo Eso sería mi truco Que les quería compartir Para Y no ocurren Eh, chicos Nos vemos en la próxima Espero que Se En la parte Bueno, en la parte de abajo Está el link de Cómo registrarse Eh, y pues nada chicos Nos vemos en el siguiente video Eh, quiero que Tengan un feliz día Y pues nos vemos En la próxima A Bueno Comprezcan mis puntos Ay, me olvidaba Recuerda que si no te suscribes A este canal Y ya estamos a puntito De llegar a los 6K Va Pasarte algo malo Pues que te vayas Por la calle Plum Te atropella un carro Porque esas son las cosas Que pasan cuando no te suscribes A mi canal Bueno, ahora si Soy Piero Y ya Ahí está el truco Ya lo volvieron a arreglar Porque antes no salían Estas cositas No salía ninguna 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 Por eso no les había dicho nada Pues chicos Ahora si me voy Eh, un fuerte abrazo Y nos vemos en el siguiente Que va a ser un gameplay Adiós